En mi clase hay 20 alumnos y alumnas, claro. ¿Cuántos equipos se pueden formar? ¿Se puede formar? Un equipo de 20, ¿vale? Uno de 20. Dos de 10. Tres... Da igual. Tres no se puede. ¿A que no? De cuatro jugadores, ¿cuántos equipos se pueden hacer? Cinco. De cinco se pueden hacer cuatro. De seis no, de siete no, de ocho no, de nueve no. De diez se pueden hacer dos. Y de veinte se puede hacer uno. Fíjate que todas las multiplicaciones dan, ¿cuánto? Veinte. Veinte. Uno por veinte, veinte. Dos por diez, veinte. Cuatro por cinco, veinte. Cinco por cuatro, veinte. Y además, hemos repasado una cosa que es sacar los divisores de un número. ¿Vale? ¿Cuáles son los divisores de veinte? ¿O cómo los sacas tú? Uno, veinte, dos, ¿cómo? Cuatro, cinco. Cinco. ¿Y? ¿Y? No, hay otro. Diez. El diez. Tienes que hacerlo con las divisiones. Tienes que hacer todas las divisiones. Hasta la mitad. ¿Vale? No te puedes dejar ningún número. Tienes que probarlos todos. ¿Vale, Rocío? Hasta la mitad. Dos sí, nueve no, ocho no, siete no, seis no, cinco sí, cuatro sí, tres no, y dos sí, y el uno y el veinte, que son siempre divisores. ¿Vale? Dos sí, nueve no, seis 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 Gracias.